El hormiguero emitió un experimento social hablando sobre sexo entre distintas generaciones. Para su puesta a punto, reunieron a un grupo de jóvenes de diferentes orientaciones sexuales con distintas personas mayores de 90 años. El objetivo era contrastar las relaciones entre distintas épocas y ayudar a comprender a los ancianos lo que es la diversidad sexual, así como la identidad de género. El resultado dio pie a reacciones desternillantes por parte del grupo de avanzada edad. Un grupo de jóvenes y ancianos, en el hormiguero entre la cantidad de diferencias que se encontraron entre épocas, una de las que más llamó la atención de los mayores fue el concepto género no binario. Cuando una de las personas que se encontraba en el grupo de jóvenes se presentó como tal, intentó explicarle a una de las parejas presentes lo que significaba. Uno de los ancianos intentando comprender lo extrañado, le preguntó a su mujer que cómo la trataría ella, a lo que la mujer contestó, lo mejor posible. Otro asunto que también comprendieron con grandes dificultades tenía que ver con las relaciones abiertas o los intercambios de pareja. Al hablar de poliamor, uno de los jóvenes explicó que, a pesar de tener diversas relaciones sexuales, tenía pareja y la quería. Uno de los ancianos, poco convencido, espetó de manera irónica, mucho la quieres cuando dejas que se acueste con otro. Otro de los mayores, al conocer lo que era una relación abierta, comentó, eso se llama relación abierta. Antes se le llamaba putada. En el número de parejas y en la cuestión de casarse o no, también encontraron notables diferencias. Mientras que la mayoría de ancianos afirmaban que su actual pareja era la única con la que había estado durante toda su vida, varios de los jóvenes confesaron haber tenido más de 20. De esta manera, el formato de 7 y acción puso sobre la mesa las diferencias intergeneracionales, pero también la comprensión de todos los integrantes del experimento. Sorpresa final como broche final a la experiencia real, el actor porno Jordi ENP sorprendió a los participantes del experimento. Se presentó como un joven fiel que tiene pareja estable desde hace casi 6 años, pero que, por su trabajo, se había acostado con más de 600 personas. El grupo de avanzada edad asombrado ante ese dato, intentó adivinar cuál era dicha profesión, no me digas que eres médico, comentó una de ellas, lo que incitó a otra a preguntar, ¿pones muchas vacunas tú, hijo? Se llevaron una grata y divertida sorpresa cuando descubrieron a qué se dedicaba realmente. Gracias por ver el video.